Karina Mari ¿Y por qué tienes que ser tu siempre la primera? Vamos a empezar de nuevo Hola me voy a presentar Soy una diva total ¿A quién quieres engañar? Tú no te has visto justo al despertar Lo mío es natural Porque el deporte me hace brillar ¿A quién quieres engañar? No sabes ni cantar Tú ven conmigo Reina de YouTube No lo dudes, siga la multitud Mis amigos odian tu actitud Tú ven conmigo Reina de YouTube No lo dudes, siga la multitud Mis amigos odian tu actitud Ellos prefieren el azul Marina, por favor Quiero que tomes nota Como tú sabes hacer muy bien en el colegio Tienes que tener un poquito más de glamour Como tu hermanita para hacer más pa' Hola me voy a presentar Soy deportista total ¿A quién quieres engañar? Lo importante aquí no es bailar Lo importante aquí no es bailar Tengo la facilidad De enamorarte De enamorarte en solo un pispas ¿A quién quieres engañar? Rápido te odiarán Tú ven conmigo Reina de YouTube No lo dudes, siga la multitud Mis amigos odian tu actitud Tú ven conmigo Reina de YouTube No lo dudes, siga la multitud Mis amigos odian tu actitud Ellos prefieren el azul Mis amortitos preciosos Creo que ha llegado el momento De que nos digáis A quién queréis más de las dos No, pero ¿por qué dices eso? Ellos nos quieren a las dos por igual Mis amortitos preciosos Dejen la Marina Y aquí La que manda Soy Yo Yo Ven conmigo Reina de YouTube No lo dudes, siga la multitud Mis amigos odian tu actitud Hey, hey, hey Ven conmigo Reina de YouTube No lo dudes, siga la multitud Mis amigos odian tu actitud Ellos prefieren el azul Y esta es la historia De dos hermanas Que son amadas y por otros bien odiadas Si se levantan cada mañana Es por la fuerza de vuestra mirada Tienes que ser constante en tu día a día Y alcanzarás todos los sueños de tu vida Nunca te rindas si piensas en la huida Siente el mensaje de esta melodía Ven conmigo Reina de YouTube No lo dudes, siga la multitud Mis amigos odian tu actitud Hey, hey, hey Ven conmigo Reina de YouTube No lo dudes, siga la multitud Mis amigos odian tu actitud Ellos prefieren el azul Ven conmigo Ven conmigo Hey, hey Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo A la reina de Jesús